Y es un nuevo video que estamos en Criminal Case, pero no a nivel Solo no se apudieron a ustedes Es solo esto, acá se empieza Como que un juego De que hay que encontrar pistas ¿Eh? ¿Qué? Para encontrar a los asesinos, listo Pero está bastante bueno Hay 6 objetos en la lista, púntelos dentro de la escena y haz clic en ellos Comienza con el periódico Ahí está Poblos, cuando necesitas ayuda puede dar un indicio, probalo ahora Y ven, ahí está el triciclo Quedan 4 objetos en la lista, 4 todos El automóvil está acá Cigavillo, no sé Cuchillo acá Nueva pista, cuchillo con sangre, va a llevar la pista Cigavillo Y se mantiene acá La muestra del cigavillo ¿Cómo es? Ahí está Y el cadáver acá El cuerpo de la víctima, nueva pista Escena completada Puntaje, bueno, de tiempo, con indicios Puntaje final 265.000 Y una nueva estrella Y 26 monedas Y 11 experiencias El nombre de la víctima de Fossa Wolf Pedimos envío al cuerpo al laboratorio para realizar la autopsia Pese a cuchillos enfrentados, el arma musida Felicidades, oficidad, que acorda Lo siento muy bien en tu primera investigación Armamos musida Y lo llevas Toma tu abre Es donde mire tu siguiente actividad Iniciar autopsia del cuerpo de la víctima Ventil montón de cosas Autopsia en curso Después esto te va a costar 5 horas Un día Pero ahora te cuesta Porque no te cuesta nada Porque está en el principio Estudiaría en el cuello de la víctima Ahora puedo afirmar con toda seguridad Que la Sino es diestro Oficial Cocova Tenía en esta información a tu expediente Archa al perfil Oficial Cocova Soy Samuel Samuel King Samuel King El jefe de policía Según el castigo La Sino ya me ha puesto una goba azul Vuelvo a entrar a la ciudad En la Sino en la casa En fina Para encontrar evidencias Que pasamos por alto Dios No puedo Lo que tengo que leer Che Pero es cosmático Pero ahora cuesta energía esto y cuando vayas a un lugar así, a una escena cuesta energía y la energía se denueva en una hora obtenes como 20 de energía por ahí acá voy a buscar un triciclo sandía buzón tela azul, tela azul regadera acá, una llanta acá tela azul acá ¿viste? tela azul, nueva pista ok, es una completada acá, un tag de bono tiempo 600, bonendizo, 80 y todo eso bien hecho, ahora es nivel 2 bueno, para los que sepan yo no me emociono por alguna cosa que pasa o algo así ya estoy en el caso 4 en mi otro facebook, en real esta tela es grabada, está cubierta de sangre vamos a recomponerla y veo que parece ¿listo? se me va a meter el azul y ahora cuesta estrellas acá está el Gifo de Renzer y una estrella, menos porque vamos a mirar esto y no acaba bueno, ahora acaba y también están los enigmas acá para hablarlo todo bien acá va el 9 ahora va esto ahora va así y ahora va así y listo una gemera y listo vamos a ver si el punto de la unigana tiene el número 9 esta es la evidencia que pasamos por alto o sea, vamos a aceptar el asesino de inmediato escuchar el perfil ¿listo? y vamos a ver si el asesino o sea, hay dos sospechosos en este caso debes comparar su perfil para poder encontrar al asesino aquí lo primero sospechero para cambiar de vista estrellado este es sudo y tiene la goma azul tiene mucho en común con el asesino vamos a ver si el asesino sospechoso tiene todo como ven tiene todo este o sea que es este si es este coincide 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 culpable que es bitch o sea que es como una gran actuación en este caso pero es una medalla de bronce como recompensa lo pone al asesino tras las vejas ganar la medalla o tiene un uniforme de policía voy a poner el que tengo en mi facebook original que es este, si este guarda o guía voy a poner al asesino de ropa oficial que escoda solo para comenzar un nuevo caso listo yo me metí al asesino adicional y nuevo caso acá está cargando el mapa ahí voy yo miren todo lo que son los niveles o sea 51 niveles también hay un bono diario también comprate el juego trofeos podés comprar una mascota ponete un uniforme y bueno también les quiero avisar que si mañana o pasado no subo video es porque estoy en la casa de mi abuela que de ahí no tenga la tucacheo y todo eso y tampoco tengo juego viste y bueno que dejen si este video llega a 15 likes subo 5 partes más directamente ok bueno espero que les haya gustado y dejen un buen like ok adiós